Harina de maíz Harina de maíz Harina de maíz Siempre me decían que en tu casa se comía bien Siempre me decían que en tu casa se comía bien Siempre me decías que en tu casa se comía bien Pero ayer yo fui y me encontré con tu mamá Comiendo tu plato con caché Águila de maíz, águila de maíz 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 Siempre me decías que en tu casa se comía bien Siempre me decías que en tu casa se comía bien Siempre me decías que en tu casa te comía bien Siempre me decías que en tu casa te comía bien Pero ayer yo fui y me encontré con tu mamá Comiendo a hacer plato con caché Áñale maíz, áñale maíz, áñale maíz Plata lo maduro, áñale maíz, áñale maíz Áñale maíz, áñale maíz, plata lo maduro, áñale maíz Áñale maíz, áñale maíz, plata lo maduro, áñale maíz Áñale maíz, áñale maíz, áñale maíz, plata lo maduro ¡Gracias! ¡Gracias! Celia 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 ¿Con quién se fue? ¿Con quién se fue? ¿Con quién se fue? Mi negra, linda, mis élites ¿Con quién se fue? ¿Con quién se fue? Celia 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 Compadre Juan, compadre José Pueden ustedes decirme cómo encontrarme con Céline Celia, 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 Celia Celia, Celia